¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva entrega de Obra de Todos TV. Un año más en la Universidad de la Empresa, en conjunto con la Intendencia de Colonia, entregaron becas para que estudiantes puedan realizar las diferentes tecnicaturas y también carreras en la UDE. Vamos a conocer entonces cómo se desarrolló esta instancia y además quiénes fueron los beneficiados. Desde el año 2017 tenemos un convenio con la Intendencia de Colonia. Se entregan becas, la Intendencia hace un aporte y la UDE hace otro aporte para beneficiar a chicos que tengan la posibilidad de estudiar acá en Colonia. Este año se entregaron 7 becas del 100% y 15 del 50%. Tenemos carreras de grado como contador público, licenciado en administración, abogacía. Después tenemos tecnicaturas como técnico en gerencia, técnico en diseño gráfico, analistas de recursos humanos. Licenciatura en informática, muy importante. La verdad que es una carrera nueva que hemos traído desde el año pasado. Así que destaco que esa carrera está los 4 años acá en Colonia. Usted me decía que el 100% de las becas se otorgaron a tecnicaturas. Sí, este año a efectos de otorgar más becas, se otorgaron 7 becas del 100% a tecnicaturas. ¿Dura toda la tecnicatura, toda la carrera? Los 2 años de la tecnicatura el chico no paga nada. Igual que nosotros tenemos estudiantes de años anteriores que sí se otorgaron becas del 100% para contadores o licenciados y están cursando con el 100% de bonificación. Digamos, el estudiante para al año siguiente mantener el 100% o el 50% en su caso de la bonificación de la beca debe cumplir la escolaridad del año. Y bueno, de las ciudades de Dolores, Carmelo, Palmira, Rosario, Tararía. Es decir, hay, por suerte, los chicos del departamento tienen la posibilidad de estudiar. Se dan cursos entre jueves, viernes y sábado. Entonces los chicos se pueden quedar acá la noche del jueves y la noche del viernes porque el viernes y sábado es todo el día. Por suerte, el estudiante, así como la UD se compromete con la carrera del estudiante, el estudiante se compromete con estudiar y eso se ha logrado una muy buena performance en general de todos los estudiantes. Hice ciclo básico en Valdense, en el liceo, y bachillerato en la UTU de Rosario y en la UTU de Nueva Luz. Y nos enteramos que la intendencia entregaba becas y me apunté y me llamaron a fines de enero, que había ganado la beca para técnico de gerencia. Mi parte en realidad es como que si no hubiera tenido la beca no hubiera podido hacer la universidad y tampoco, porque en realidad a Montevideo no me quiero ir y el gasto debe ser aún mayor todavía. Entonces me gustó poder haber ganado la beca porque me quedo cerca de mi familia y puedo estudiar. Entonces eso también para mí me ayuda en realidad. Y bueno, es lo que pretendemos, que los chicos se queden acá en Colonia y no pierdan su entorno familiar y todo lo que eso implica. Ahora nos vamos para Riachuelo, porque allí se llevaron a cabo tareas de limpieza en la zona de esparcimiento de este lugar para que los vecinos lo puedan disfrutar mejor. Y mirá, digo, somos, sí, digo, acá se le llama el paso de Riachuelo, viste. Bueno, como ustedes verán, estamos haciendo una poda generalizada en el puente, estamos haciendo un corte de pasto también enfocado acá en el paso de Riachuelo, que digamos, es la parte que el vecino por ahí puede disfrutar más. También estamos colocando bancos, estamos pintando churraqueras. La verdad que necesitaba una limpieza, sí, que es un lindo espacio para seguirlo protegiendo. La Dirección de Espacios Públicos es una dirección que sale a limpiar espacios verdes justamente para eso, para la comunidad del vecino, ¿no? Inclusive en todos los barrios de Colonia, gracias a Dios, hemos tenido excelente colaboración de los vecinos, solamente, sobre todo en esta época de calor, nos ha tocado pasar días bravos y sale el vecino con la botella de agua, con hielo. La verdad que el vecino también agradecerle por todo lo que hace por nosotros, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!